Tensión requerida, desgaste de la bujía y mantenimiento preventivo. El poder de puntas es la capacidad que todo cuerpo electrizado posee de descargar la energía por sus puntas. Conforme ocurre el desgaste de los electrodos de las bujías, ésta pierde este efecto, siendo necesaria una mayor tensión para que ocurra la chispa. Con el desgaste de la bujía por el uso, ocurre un redondeo de los electrodos central y lateral y, consecuentemente, aumento de la luz entre los electrodos. El redondeo también provoca la pérdida del poder de puntas. Las ensambladoras de vehículos recomiendan en su plano de mantenimiento el kilometraje de cambio de las bujías. Las mismas fueron proyectadas para atender esta especificación de durabilidad sin presentar falla de funcionamiento. Conforme las recomendaciones de las ensambladoras, factores como el tránsito intenso y condiciones adversas de uso del vehículo resultan en reducir por la mitad el kilometraje de cambio figurado en el plano de mantenimiento del vehículo. En los casos donde no se tenga registro del kilometraje de cambio de las bujías instaladas en el motor, recomendamos realizar el análisis de necesidad de cambio de bujías por medio de la inspección visual de desgaste de los electrodos de la bujía. El desgaste de la bujía hace que sea necesario un aumento de la tensión para que ocurra la chispa, lo que puede llevar a fallas de encendido, daños al catalizador, transformador, cables de encendido, tapa de distribuidor y rotor de encendido. En sistema de encendido estático, donde tenemos un transformador alimentando los dos cilindros gemelos, también conocidos como sistemas de chispa perdida, hay un efecto de polarización de las bujías, donde una de las bujías sufrirá desgaste en el electrodo central y la otra bujía desgaste en el electrodo lateral. Es importante que el mecánico analice siempre el juego de bujías y observe las condiciones de desgaste. Uno de los principales problemas causados por el aumento de tensión es el flashover, que es el pasaje de corriente eléctrica entre el pino terminal y el casquillo metálico por fuera de la bujía. Este fenómeno es fácilmente observado en una inspección visual. Cuando este fenómeno ocurre, es necesaria la sustitución de las bujías y de los cables de encendido simultáneamente. Muchos reparadores sustituyen solamente las bujías de encendido. Realmente el vehículo para de fallar, pero el cable de encendido con flashover dañará la nueva bujía de encendido en poco tiempo y el vehículo volverá a fallar. Si el reparador sustituye solamente los cables, sucederá lo mismo. La falla solo será eliminada cuando sustituimos las bujías y los cables simultáneamente. Fallas iniciales normalmente son imperceptibles al usuario del vehículo cuando las mismas pasan a afectar el manejo del vehículo, siendo perceptibles por el usuario. Es señal que la bujía puede estar fallando hace tiempo, resultando en el aumento de consumo de combustible, niveles de emisiones de gases contaminantes, dificultad en el encendido, aparte de sacrificar otros componentes del vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!